El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los gastos de los aspirantes presidenciales en sus recorridos por el país. Morena reportó los siguientes gastos de los aspirantes. Claudia Sheinbaum gastó 1.823.690 pesos. Ricardo Monreal 1.639.989 pesos. Marcelo Ebrat ha gastado 1.202.497 pesos. Adán Augusto López gastó 1.116.864 pesos. Cabe mencionar que el extitular de la Secretaría de Gobernación es el único de los aspirantes que rechazó la aportación del partido, por lo que los recursos que ha gastado son propios.